...alcohol y banderas más, pero diga que el colectivo cantará. O sea, porque me da la puta, la gana. David, David, fíjate así. Bueno, anem a ver, yo en YouTube, yo en YouTube no voy que se me vayáis a cambiar solo el borracho en un puto cubano. No, me han todos cantado, me han todos cantado tres coros. A ver, cántamela. David, fíjate, a la Jun, a la Jun. De usted, de usted, de usted. ¿La Guardia? No, no. Un fan de alcohol. Espera, espera. No, 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 no. Bueno, aniremos al Madrigal. El colectivo cantará, pero animará a nuestro equipo de Ararat. Arrando, chipapum, arrando, chipapum. En la ignorante se da segunda división, ni había un equipo de insomnios de campeón. Gracias a San Pascual y al señor Fernando Roig. Lograremos ascender a primera división. Bufan da alcohol, batera más. O la anire, o al Madrigal. El colectivo cantará, pero animará a nuestro equipo de Ararat. Arrando, chipapum, arrando, chipapum. Y a neta poza luy, negero les la probat. Fernando es diner, ses pichatxes han firmat. Bindrán morxugadors de molta cualitat. Para fer disfrutar, les grades del Madrigal. Bufan da alcohol, bandera más. O la anire, o al Madrigal. El colectivo cantará, pero animará a nuestro equipo de Ararat. Arrando, chipapum, agarrando, chipapum. Exacto. El señor Fernando Roig. Senza fe de un gran equipo, para poder disputar. ¡Totxa el Sánchez al Champions League! El colectivo animará, el gol se suceirán. Y todos nos brindaremos, pero gran título tendremos. Bufan da alcohol, batera más. O la anire, o al Madrigal. El colectivo cantará, pero animará a nuestro equipo de Ararat.